¿Qué es la imagen fotográfica? ¿Qué es la imagen fotográfica? Al despertarnos, decir, bueno, ¿qué me pongo? Si me pongo esto con esto, si desayuno esto con esto. Todo el tiempo estamos de alguna manera editando para, de nuevo, crear como una identidad o tal. Entonces, como fotógrafo, de alguna manera editas, como la primera fase de edición es lo que te interesa y que estás de alguna manera buscando, pero no sabes qué es. Y de pronto te lo empiezas a encontrar. Entonces, ese encuentro ya es un proceso de edición. Segundo es el cuadre, la cámara. Entonces, ya estás encuadrando, estás editando una parte de la realidad. Estás como apropiándote de ese pedacito. Y sigues, y sigues, y sigues, y sigues tomando, bueno, en mi caso eso es. Posteriormente tengo esta cantidad enorme de imágenes y digo, bueno, ¿qué va a pasar con estas imágenes? Y es ahí donde dices, bueno, ¿cuál es el nicho o cuál es el espacio? Si es un espacio físico, si es una galería, si es un museo o si es un libro. El espacio influye en cómo el público va a ver la fotografía. Y, bueno, obviamente también la colocación de las fotografías. Ese es otro tipo de edición. En general, pues sí tenemos esta, bueno, los fotógrafos también esta cosa como de, bueno, querer hacer una secuencia más íntima que puede ser el libro, ¿no? Gracias.